El esperado y emotivo concurso de coreografías del 55 Concurso Nacional y 5º Mundial de Marinera lo vivirás aquí, en vivo y en directo, este sábado 25 de enero, desde el mediodía, de Trujillo para todo el Perú y el mundo, a través de www.ucbsatelital.tv El concurso nacional de coreografías de marinera, por UCB Satelital, el canal oficial de la marinera. Gracias al auspicio de... Disfruta de la tradición sumándote a la ruta de la marinera con Pepsi. Descarga el app Movistar Marinera. Como buenos mocheros, vivimos contigo la marinera. Montemar Residencial Club, vive en Moche Bonito, casas y departamentos en el mejor clima. Sepáralo con 500 nuevos soles.